Regresamos en directo a la Villa Mariana de Teror para conocer la programación de esta jornada festiva. Hoy sobre todo habrá actos religiosos, Jessica Díaz, y se han celebrado hoy algunas Eucaristías durante las últimas horas. Buenos días, Ativali, de nuevo. Buenos días, Canarias. Y desde las 6 de la mañana se están celebrando Eucaristías aquí en la Basílica. Y si ves a mi espalda, la imagen nada tiene que ver con la primera que le mostrábamos a las 8 de la mañana. Cada vez se ven más perigreses, más personas llegando aquí a la Basílica de Teror. Y si te fijas bien en los laterales, incluso ya hay gente guardando sitios con sus sillas para ver esa procesión que comienza a las 12 de la mañana. Y aquí a mi lado tenemos al concejal de festejo de Teror, Eucaristías. Acosta, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos. Bueno, contento con estos dos días. ¿Todo transcurriendo bien? Sí, la verdad que muy contento, sobre todo con los gestos de solidaridad vistos ayer en la romería ofrenda a la Virgen del Pino. Y evidentemente, pues con esas ganas que teníamos después de dos años sin festividad de poder lucirla como se merecía. Bueno, esperaban 200.000 personas y se va a cumplir, ¿no? Sí, creemos que sí. Lo que ha sido en la romería en sí, una 20.000 personas. La carretera hubo que cerrarse antes de lo previsto por el fluir de peregrinos y peregrinas, sabiendo que era día laboral. Y anoche ya era el pueblo intransitable. Así que muy contento, cero incidencias prácticamente y bueno, las mínimas y contentos con el resultado. Bueno, pero iglesias no solo anoche, sino nosotros también cuando subíamos a las 6 de la mañana, también había gente subiendo a Teror a esa hora de la noche. Sí, yo creo que hoy hasta las 2 de la tarde prácticamente vamos a seguir viendo cómo vienen peregrinos y peregrinas al municipio de Teror. Así como el próximo domingo, Día de las Marías, que es otro día también de muchísima afluencia. Bueno, y también se cortan las carreteras, ¿verdad? Sí, el domingo también se corta en horario de mañana, un tramo más pequeñito que lo que ha sido estos dos días, pero bueno, la seguridad es lo que tiene que primar. Concejal, vamos a hablar de la jornada de hoy. A las 11 comienzan los actos. Sí, a las 11 es la recesión oficial, la representante de su majestad es rey, en este caso es la figura del presidente del gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres. Y vamos luego a tener pues la función solemne, la procesión que va a ser preciosa, después de dos años volver a ver esa entrada majestuosa de la Virgen del Pino alrededor de la calle Real de la Plaza, con esa petalada que... 7.000 flores. 7.000 flores. Son preparadas. Sí, hay que felicitar a Enrique Guerrarazo, que ha tenido una iniciativa desde el 2015 espectacular y este año pues con la ayuda vecinal también pues ha salido adelante. Bueno, todos estos actos los podrán ver en directo en Televisión Canaria. Bueno, ya estamos también viendo a personal militar. Sí, evidentemente tenemos la recepción también militar, el desfile antes de la procesión y yo creo que es una de las cosas que más llama la atención antes de lo que es la propia función solemne, ¿no? Lo que es el desfile de los tres cuerpos militares, tierra, mar y aire y luego pues el desfile alrededor de la Virgen, acompañando al trono de la Virgen. Bueno, y antes de despedirnos, ¿no solo hay actos religiosos? Sí, esta tarde también tendremos a Bertingo Borne en concierto a partir de las 9 de la tarde y bueno, esperando que todo el mundo disfrute que es de lo que se trata. Concejal, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, saludos. Pues compañeros, ya ven cómo está esta plaza de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, ya casi repleta de gente, de fieles que están llegando aquí. Como oían al concejal, creen que van a alcanzar esa cifra que esperaban entre ayer y hoy más de 200 mil personas que vienen a visitar a la Virgen del Pino. Bueno, pues todavía queda fiesta por delante, la podrán vivir aquí en Televisión Canaria con esa Eucaristía, con esa parada militar. Y Jessica, gracias por toda esa información que nos ha dado hoy desde la Villa Mariana de Terror. Bueno, tía.